Tras el éxito de nuestras tiendas electrónicas de la cadena ídolo, Pica Pica, abre su nuevo establecimiento en una de las calles más céntricas de Marbella, un lugar perfecto para picar algunas de nuestras variedades. Todo tipo de snacks, hamburguesas, sandwiches, perritos calientes recién hechos, además de nuestras bebidas frías y calientes y venta de artículos íntimos con la mayor privacidad. Precios increíbles y de calidad. Las mejores marcas del mercado. Negocio abierto 24 horas al día 365 días al año. Estamos en Avenida Puerta del Mar. Marbella, junto a la parada de taxis. Tu teléfono 952-774-640.